¿Cómo les va? Un gusto estar con ustedes a través de los protagonistas del fin del mundo. Iniciamos el mes de abril y nosotros vamos a dedicar todo el mes, cada uno de los sábados de este mes de abril a recordar distintos programas en relación a Malvinas. Como sucedió en el 2020 y en este 2021, lamentablemente no se pudo realizar la tradicional vigilia esperando el 2 de abril y mucho menos el acto central aquí en Ushuaia, en la capital de Malvinas. Es entendible, estamos en una época muy especial, esta época de pandemia, por eso nosotros de hace ya mucho tiempo estamos realizando o replotando antiguos programas, pero por eso creíamos con la producción poder dedicarle todo este mes al tema Malvinas. Estamos en esta plaza histórica y hoy vamos a compartir la entrevista que realizamos años atrás a Carlos Llamas y a Juan Vera, dos veteranos de guerra de Malvinas. Ellos nos van a hablar con lujo de detalles cómo surgió la idea de la famosa ya vigilia esperando un nuevo 2 de abril. Esta vigilia que realizamos acá junto a este monumento, quienes viven acá lo saben muy bien, acompañados por las autoridades, acompañados por turistas que ocasionalmente estaban visitando nuestro lugar. Pero también ellos, tanto Carlos como Juan, nos van a hablar sobre cómo surgió la posibilidad de realizar esta plaza, erigir esta plaza y este monumento. Justamente hay una placa que se conserva que es del año 1988 y dice justamente algo así como en este lugar se realizará o se construirá el Paseo Malvinas. A partir de ahí nace esta idea maravillosa que hoy nosotros vamos a compartir con ustedes luego de esta primera pausa comercial. Tras su manto de neblinas no las hemos de olvidar, las Malvinas Argentinas clama el viento y no las hemos de olvidar, las Malvinas Argentinas clama el viento y no las hemos de olvidar, las Malvinas Argentinas clama el viento y ni de aquellos horizontes nuestra enseñan de arrancar, pues su blanco está en los montes y en su azul se tiñe el mar. Por ausente y por vencido bajo extraño pabellón, ningún suelo más querido de la patria en la extensión, rompa el manto de neblinas como un sol nuestro ideal. ¡Gracias! Las Malvinas Argentinas en dominio ya inmortal. ¡Gracias! 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 ! Es todo un tema ese también Sí, eso fue realmente una historia Y una gran pelea Porque primeramente El famoso protocolo Decía que se tenía que arriar A la entrada del sol y a la salida Cuando nosotros quisimos Que estuviera a las 24 horas Fue toda una historia Y una discusión con los distintos protocolos De distintas instituciones Con Beban Sí, una guerra Bueno, pero lograron Que permanezca a las 24 horas Porque la última discusión yo me acuerdo Fue que Él decía que había que arriarla todos los días Porque es un pabellón nacional Y había que arriarlo y hacerlo en la mañana Que es lo que funciona en todos los ámbitos De la administración pública Pero nosotros decíamos que esto era un hito De hecho, la bandera Se conforma como un hito Que está ondeando sobre las Malvinas Y es un hito nacional para nosotros No es el hito 25 No es el hito 1 Pero es el hito Malvinas Y lo tenemos acá en el medio de la ciudad Entonces, pero Viste como son el tema de protocolos Una guerra Y cada oportunidad que había Era un encontronazo Todo bien, ¿no? Está bien A ver, brevemente Porque no era el tema central Del cual se habla mucho El tema del conflicto La guerra en sí En 1982 ¿Vos estuviste en la silla? ¿En Puerto Argentino? ¿Dónde estabas? No, yo estuve embarcado en uno de los destructores Que es de la Armada ¿En qué destructor? Destructor Arasegui El Arasegui Y vos estuviste En el crucero En el crucero Belgrano Sí ¿No? Soy presidente de Belgrano Pero vos en el Arasegui Estuviste por la Estabas por la zona Eran O sea, había distintos grupos De Digamos, de unidades Que tenían que estar en distintos lugares El grupo nuestro Estaba a 180 millas Al sur de Mar del Plata Que vendría a ser prácticamente Unas 180 o 200 millas Más o menos De Malvinas Y a unos Prácticamente también 150 millas De la costa argentina Bueno Y vos, Juancito Bueno, conocemos Toda la historia del Belgrano Nosotros Zarpamos de acá El 23 de abril Que fue el último puerto Que tocó el crucero Vinimos a cambiar unas municiones Luego fuimos a atacar La flota inglesa Que es un detalle Que tampoco se conoce mucho Nosotros el 1 de mayo De 1982 Íbamos a atacar La flota inglesa Y a Tipo 4 o 5 de la mañana Del 2 de mayo Se termina el ataque Porque decían Que no había condiciones De viento suficiente Para que vuelan los aviones Y nos ordenan Replegarnos Estábamos 12 horas En ese repliegue Cuando fuimos torpedeados O sea Eran los distintos grupos Que se iban avanzando Uno que venía del norte Que éramos nosotros Otro que venía del oeste O sea Veníamos En distintas partes Si en ese momento Se culmina el ataque A pesar de los aviones Si hubiéramos seguido En el ataque Nosotros teníamos 36 misiles De Soset Los dos barcos Que nos acompañaban A nosotros El Uchari Y el Piedra Buena Tenían 4 misiles Cada uno Después estaba El Hércule El Pi Este El Seguí tenía El Seguí Sí, por eso O sea Veníamos Las Corbetas La Guerrico La Drummond La Granville Todos con misiles De Soset El Hércule Y la Santísima Trinidad Todos con misiles De Soset O sea Que ahí tenías 36 barra 40 misiles Que si hubiésemos Culminado el ataque Eran 36 o 40 barcos Menos Para la guerra Para la guerra Y hubiera sido Otra historia ¿No? Sí Esa es otra historia Interesante Para poder charlar Esos detalles Pero ese detalle No lo conoce El 90% De los argentinos Yo por lo menos Lo desconocía Vamos a ir a una pausa Y luego seguimos hablando Ya De lleno También anécdotas Sobre esto del monumento Cómo surge la idea Etcétera Etcétera Ya volvemos Estamos con Juan Vera Y Carlos Llamas Hablando sobre la historia Del monumento Y la plaza de Malvinas Y también en un ratito El nacimiento De lo que ya es tradicional Entre nosotros Como es la vigilia Del primero de abril Acá lo importante Es destacar esto Insisto En que hoy Todos apreciamos Valoramos Y disfrutamos De la plaza Por eso estamos contando Toda esta historia Que no fue fácil Fue como Juan lo dijo ¿No? Todo a pulmón Y no tener experiencia Para hacer eso Porque también hubo que preparar Todo este terreno De la plaza De hecho Hemos visto fotos Preparar eso Y llega un buen día Que el monumento Se termina Y hay que hacer la base Bueno Juan porque también Estaba algo recién Mirá Fue Fue El tema fue así Resulta que Vamos a hablar Con nombre y apellido Para que quede bien Graficada la historia El Pinda Rodríguez Estaba presidente Del consejo del Irante Sí Entonces fuimos a pedir a él Porque queríamos Sacar El intendente Era Manfredotti Sí Queríamos sacar Afuera de De ese pozo Que decían De ese pozo Y estaba un empicinamiento Ahí Entonces lo vemos Al Pinda De piso y no puedo Porque Manfred Me va a matar a mí Lo vamos y lo vemos A Pancho Arquero Y Pancho Arquero Presenta un proyecto Con Ester Amaya Que estaban ahí Cada gran concejal El Francisco Arqueros Y Ester Amaya Sí, sí Yo lo presento ¿Viste estos Acomodamientos políticos? Lo arreglamos Se presenta Y renuncia Ah Le había visto A Mario Daniel Que estaba también De concejal Le digo ¿Cómo va a dejar Que nos ganen Este Los radicales Algo que es nuestro? ¿Me entendés? Entonces Nos vamos Todos A la plaza Yo conseguí Unos fierros De esos 6 metros De los caños de agua Sí Y una pancarta Que sabemos Donde salió Y la pusimos ahí Para mostrar Que no cerraba nada No se tapaba La bahía Con 6 metros De ancho Con lo que es El monumento Entonces ahí Se toma la decisión De Este Aceptar Que Se construya El monumento Sobre La superficie Como está hoy Y conseguimos Algo más Ese Consejo Deliberante Aprobó Que se iba a hacer Con fondos Del municipio La construcción Civil Vamos a decir Fueron tomando Conciencia De la importancia Sí Fíjate vos Hoy que es un referente Es un ícono La plaza también Así como está El Monte Olivia Los 5 hermanos La plaza también Se construye El monumento Se prepara todo Para la inauguración Y digo esto Porque da pie Para que nos hablen Un poco de Cómo nace La vigilia La famosa vigilia Del 1 de abril Bueno Eso es producto De Las ansiedades Y el trabajo De Vilma Que quería Delinear Las figuras Porque el bronce Estaba prácticamente crudo Recién Sacado La La obra Civil El cemento Había que retocar Porque El cemento La cal Y todo Habían Desgastado Un poco El bronce Y lo habían manchado Entonces En ese trabajo Tuvo hasta 2 o 3 de la mañana Vilma Ese día Laburando Del día De la inauguración Que era En la mañana Siguiente El 2 de abril De 1994 Y entonces ¿Qué pasa? Estábamos ahí La fundación Del banco No había dado Una especie De sábana grande Para cubrirlo Así Así Lo destapamos Pero Es un mundo De gente Entonces Salió la conversación Ahí uno De los que yo Recuerdo Que dijo Que podríamos Hacer Ferlito ¿Quién fue? Ferlito Ferlito Y Fulán Por lo menos Que yo lo tengo Para verlo Charlo Podríamos hacerlo El año que viene Mirá que cantidad De gente Y bueno Y ahí quedó Y así nace La vigilia Entonces Y aparte Porque Ferlito Que no quería Digamos Que algún grafite Alguien con grafite Arruine El mural Entonces Él directamente Fue Con un equipo De mate Y un tacho De leña Y demás Y bueno Ahí nos plegamos Algunos Y algunos vecinos Y nos quedamos Ahí Para vigilar Digamos Que no pasara eso Custodiar ese monumento Custodiarlo Termina del trabajo Vilma Y se lo cubre Todo el monumento Con esta Sábana grande Que digo yo Que además Había que devolverla A la fundación Y claro Con tantas dimensiones No sé Por qué La quería Creo que iban a hacer Cortinas Después con eso Para alguna escuela O algo Entonces Había que devolverla Había que cuidar La fundación Y cuidar eso Así que bueno Por esa razón Digamos Al estar En el cuidado De eso Es que nace La vigilia Esa noche Digamos Esa madrugada Del 2 de abril Del año 94 Nace La vigilia Por cuidar El monumento Y como en todas las cosas Creo que al principio Con poca gente Hasta llegar a estos tiempos En que es mucha la gente Muchísima gente Y hablo de la vigilia Y no de lo que es Es el acto ya protocolar Al 2 de abril Es mucha la gente Que se juntan Pero al principio Fue así también Mira Esa noche Por la novedad O por lo que fuere Hubo muchísima gente Muchísima La noche previa A la inauguración Y el día De la inauguración Fue el día A mis ojos Es una apreciación Muy personal Fue el día Que más gente hubo En esa plaza En el acto protocolar De la mañana Del 2 de abril Entonces la vigilia Fue importante No tenés conciencia De cuánto podía haber Habido de gente Pero el otro día Estaban Fueron todos los colegios Absolutamente todo Hubo gente del pueblo Pero esa plaza Yo nunca la vi Después tan llena En el día En la noche Se ha rellenado Dos, tres veces más De hecho hoy Se llena Hasta la nueva calle Hasta la prefectura naval Muchas veces Con la gente Que ronda En la vigilia Pero al otro día No hay tanto Ni la décima parte De lo que hay en la noche Claro, seguro Son dos actos No sé por qué Yo lo llamo contradictorio Porque digo Si el acto es el mismo O será porque Se acuestan tarde Que el otro día No van No, pero creo A ver si coinciden Que el tema De la vigilia También es el contacto Directo Por eso digo No protocolar Es el contacto directo Con ustedes Con los excombatientes Y la charla Y la excusa De compartir un mate O una torta frita O el chocolate Yo creo Que en algunos aspectos Nosotros por ahí Lo tomamos Como una media culpa Porque hubo un momento Dado en la que Participaba mucha gente En el hacer La torta frita En el hacer El chocolate Y a medida Y a medida Digamos Que fueron pasando Los años Es como que Se tornó Por distintas razones Se tornó Ya algo más práctico Donde hubo que hacer Muchísima mayor cantidad De cosas Tanto de cosas Digo De víveres Torta frita Todas esas cosas Donde tuvimos que hacer Implementar otro sistema Y sacarlo por ahí De la plaza Porque si bien Te acordás vos Que antes poníamos Unos contenedores enormes Que con eso Nos cobijábamos Digamos Yo creo que La comunidad Lo que le interesa Digamos Es el El contacto directo Y aparte Lo no protocolo Yo como Viejo Cascarrabia A medida que ha pasado El tiempo Siempre peleé Por ese Ese espacio Que esa noche No fuera protocolar Y donde sacáramos De que La bandera Tenía que izarla Un funcionario Con un veterano O lo que sea Pero que sea realmente Algo No protocolar A lo largo del bloque Hemos visto Fotos y videos De 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 la vigilia A veces Según el tiempo Que es otra característica Que tenemos ¿No? Acá Como vecinos de Usaia Puede haber Más o menor cantidad Pero siempre La plaza está Prácticamente llena No importa Las condiciones del tiempo Ha tocado años Que está bárbaro Pero otros años Con agua nieve O con lluvia O con mucho frío Y eso es lo que yo Rescato De La gente De los vecinos Que empezaron Desde hace muchos años A darle valor A ese espacio De la ciudad A ese monumento De Malvina Sí O sea Que parezca paradójico Yo he estado Dos veces nada más En la plaza En la vigilia La inauguración Y el 20 aniversario Y el 20 aniversario Estuve porque Habían convocado A todos los hijos De los veteranos Para que hice En el pabellón Así que me quedé En el año 95 Se hace la inauguración De la plaza En Río Grande Sí Y me tocó llevar Al presidente De la federación De aquel momento A Río Grande Porque lo habían traído En el avión acá Y no a Río Grande Así que había que llevarlo Y de ahí quedó Que me iba Todos los años para allá Por eso Yo en la vigilia Acá estuve Solamente dos veces En todos los actos Sí Pero en la vigilia No ¿Y cómo Viven ustedes Esa vigilia Como es combatiente Ese contacto Erecto Con la población Con los vecinos Son de Porque Uno los ve Yo he estado Muchas veces Mirá Nosotros hemos Sufrido Y los veo charlando ¿No? Sí Bueno Son caricias Por lo menos Lo recibe uno Como eso Como caricia Como ser parte de Haber recuperado Algo que No nos dejaron Nosotros no volvimos acá Nosotros cuando Por ejemplo En el caso particular De gente del crucero Los embarcaron En el puerto Cerraron el puerto Cerraron la Maipú Y nos hicieron pasar Por la pasarela Hasta el aeropuerto Y de ahí Nos rajaron No dejaron que la gente Con los vidrios tapados ¿No? Exacto Los vidrios del micro Nos dejaron acercada A la gente Y la mayoría De los veteranos Que fueron a Madrid Y eso les pasó Exactamente lo mismo Por eso fue tan importante Este 9 de julio Que es la primera vez Que desfilan Los veteranos de guerra Oficialmente Oficialmente Primera vez En 34 años Exacto Fue una locura Sí, sí Pero nosotros Hemos recreado eso acá Estaba en el gobierno De Manfredotti Lo hicimos una vuelta Hicimos Salimos del muelle De combustible Con el Con el aviso Y nos trajo acá Al muelle Y venimos desfilando Hasta Hasta la plaza Fue un acto Muy importante Que llovía Pero insisto Acordémonos Que estamos hablando De cómo fue El monumento La plaza El lugar Etcétera Hasta hoy Fueron sintiendo Ese reconocimiento Real de la gente A lo largo Del tiempo De esos momentos En que nadie Les entendía Y que serían unos loquitos Que quieren hacer algo ¿A hoy? Sí Es más En algún momento Se decía Que nosotros Nos rifábamos La guita El monumento El monumento Salió 50 mil dólares A ese bronce Sale 50 mil dólares Y el escudo Y el escudo Y las placas Donde están los nombres Eso es donación Del broncero Ah, ese es mirador Porque bueno No tenía mamá Doné algo Por favor No, pero estemos Orgullosos El broncero ¿El vino? ¿El vino? Sí, sí Estuvo acá Se encargó De clavar el bronce Contra el cemento No, no El tipo le dedicó Tiempo y esfuerzo Hecho en Quilmes ¿No? En Quilmes En Quilmes Bueno Vamos a ir a una Última pausa Para ir cerrando Seguimos charlando Con Juan Vera Y con Carlos Llamas Sobre esta historia De la plaza Y el monumento De Malvinas Último bloque Del programa De hoy Y un poco Para ir redondeando Esto, ¿no? Creo yo Que valió El esfuerzo Ese sueño Que decías Que tuvo José José Este Se ve concretado Hoy En lo que es Hoy la plaza Y digo esto Mientras charlamos Y vamos a poner al aire Y agradecemos a los chicos De Usai A Fly Camp Este Viendo Con un Una afirmación Muy especial Como está hoy La plaza Que es maravillosa Realmente ¿No? Son de ir Fuera de Los actos Y eso Son de ir De pasar Ustedes Como es combatiente Por la plaza Porque es un lugar Viste muy Perdón, ¿no? Muy especial Si bien hay tránsito De las dos calles De los costados Que bordean la plaza Pero hay como una cierta Tranquilidad En ese lugar No sé si ustedes Tienen esa misma sensación Yo siento como Una propiedad privada Es mío Es mío Entonces Paso por ahí Cuando veo Los pibes Que están saltando Por encima Del monumento Cruzándose Las islas Paso a ver Que no rompan nada Porque de hecho Se han perdido Algunas cosas Pero Lo que más me gusta De eso Es la apropiación Que hay por parte De los pibes De ese sector De ese lugar Hay mucho que se enoja Que no quieren Que anden los chicos Ahí jugando Con los skates Ahora esto Que es nuevo Pero Yo A mí me gusta Que estén Porque más allá De que rompan Lo siente como propio ¿Dónde estuviste? En la plaza Malvinas Es un orgullo ¿No? Y para vos Carlos Yo sé De pasar De vigilar De ver Que está todo bien Cada vez que paso Por distintas razones Veo El agregado Que le hicimos De la Virgen Es como que Me llena Muchísimo más Todavía Porque Continuamente La miro Y he pasado A rezarle Yo creo De que Como dice Juan Es nuestra plaza Es nuestra plaza Es nuestro lugar Es nuestro espacio Y bueno Esperemos que Nuestros antecedores O sea Que la gente Que le siga a nosotros Realmente Sientan lo mismo Sientan lo mismo Digamos Por eso que Digamos Intentamos Permanentemente Que haya Algunos hijos Que se vayan Metiendo En el tema Y que Más allá De nosotros Sigan con esto Están trabajando De hecho Ustedes Lo están proponiendo Sus hijos Tomar la aposta Si señor No solamente Nuestros hijos Sino todos Los pibes De Ushuaia Porque nosotros Nos vamos Estamos más cerca Del arpa Que de la guitarra Y Si nosotros Nos vamos ¿Quién continúa Con esta Aposta? ¿Quién le va a dar Ese valor agregado Que tiene que tener La soberanía nacional? Porque Lo que no hablamos En todo el tiempo Es que esto es Un Un acercar La soberanía Al pueblo A la sangre propia Le decía En ese momento En ese monumento No hay sangre Pero si hay mucho sudor Y muchísimas lágrimas Que son las que hemos Podido ¿No es cierto? O nos ha tocado Vertir a cada uno Por veces Muchas veces Golpear puertas Que no se abren Derribar muros Que teníamos Enfrente Que nos negaban cosas Entonces Por eso digo Sudor y lágrimas Un montón Y además Tiene un mensaje O sea Ahí dice El pueblo de Ushuaia A quienes Regaron con su sangre Las raíces De nuestra soberanía Volveremos Es una sentencia Exacto Es el objeto De todo eso Es volver a Malvinas Si no No tiene sentido nada Yo quiero Bueno Primero Ya lo mostramos hoy ¿No? Qué importante esto Porque mucho De la historia De esta plaza De este monumento Está acá Carlos Todo En todas las Las reuniones ¿No? Está totalmente Detallado todo Desde la primera reunión Hasta la inauguración Y la verdad Que es un Tiene mucho valor histórico Este libro ¿Qué vas a decir? Ahí está la letra mía Sí Alguna vez Fui secretario Sí Sí Vemos pasando Por las distintas comisiones Y van cambiando La letra Yo quiero agradecer De manera especial Bueno A ustedes Por supuesto A la gente Del centro De excombatientes Que nos se dio fotos Muchas también De Carlos Llama Vos no tenías fotos No te pedimos Yo he sido bastante arisco Con el tema No porque a veces Para hacer el programa Y esto es bueno contarlo Se va necesitando Mucha producción A Daniel Arias También Que nos ha dado Mucha foto A los chicos De Usuaya Flycam Que es Ese sobrevuelo Que se hizo Con el drum Por la plaza Este Al archivo Del canal 11 ¿No? Que son Testimonios Muy muy importantes Que nos permiten Hacer este tipo De programas ¿No? Carlos Yo lo que Te quería agregar Que más que nada Te traje el libro Porque siempre decimos Acá Que O sea Tenemos una fecha De La primera Personería jurídica Que tuvimos Que siempre decimos Que fue el 3 del 3 del 89 Y que realmente El centro Empezó a funcionar Como centro De excombatientes Más allá que Siempre hablamos con Juan Y con alguna gente De muchos años Que muchas Muchas veces Antes del 2 de abril Del 88 Si se seguían reuniendo Eran muy poquitos Y todavía No había Un pensamiento Realmente De armar una institución Pero Ya se empezaban A juntar ellos En distintos lugares No había No había Un lugar físico No había Me acuerdo De muchos Actos Por la gesta de Malvinas En la pasarela En la pasarela En la pasarela En la entrada Incluso se afanaban Se robaban siempre La placa Nunca se logramos Un monolito Que se hacía En la mitad De la pasarela Y el mástil Que estaba en la pasarela Es el que está hoy En el Museo Pensar Malvinas Exactamente Ese pequeño Mástil Este libro Es un libro histórico Que después Gracias a una persona Que se ha comprometido A escribirnos El libro Bueno Este Lo vamos a tener Lo vamos a tener plasmado Y vamos a tener Nuestro libro Con la historia Del monumento Y la historia Del centro Exactamente Bueno Yo les agradezco nuevamente Juan Carlos Este Juan Carlos El El Acompañarnos Este Tuvimos que postergar Me acuerdo Dos o tres veces La grabación Pero están aquí presentes Y en nombre de ustedes El agradecimiento A toda la gente Del centro de descombatientes Desde ya gracias a vos Y a toda la gente Lo mismo Gracias a vos Marcelo Por tenerlo presente Por haber colaborado Tantas veces En todos los actos Que hemos hecho Lo hacemos con orgullo Y es lo menos Que uno puede hacer Como vecino de esta ciudad Y pensar que el tema Malvinas No es un tema De los veteranos de guerra Sino de todo el pueblo argentino Esa es la prédica Que nosotros queremos Que quede Porque Si no pareciera Que nosotros Nos juntamos Solamente Los dos de abril Como si fuéramos La viudita de Malvinas Y no queremos ser eso Exactamente Y hemos tratado Por lo menos En nuestra ciudad Y en nuestra provincia Hemos Tanto hinchar Hemos logrado Que haya un grado De conciencia Que no se percibe En la mayoría De los pueblos De la Argentina Como acción concreta Pero si Como una acción Sentimental Que hay Como la que se pudo mostrar Este 9 de julio O acá el 25 de mayo De 2010 Cuando estuvimos En Buenos Aires Que la gente Te ponía a los chicos Así para que se los toque Porque parecía Que uno Tiene algún Y eso 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 nos muestra Que hay un Una línea De conducción En todo esto Que hay una sola cosa Que uno Los argentinos A todos Los de Boca Los de River Los de San Lorenzo Los negros Los peronistas Los radicales Todo Bien En una sola bandera Que es Malvinas Esperemos que continúe Queremos agradecer De manera muy especial A los integrantes Del Centro de Excombatientes De Malvinas En Ushuaia Por su aporte Por su constante Testimonio Y a ustedes Que están compartiendo Este programa En este caso Sobre Malvinas Les recuerdo Que a lo largo Del mes de abril Y cada sábado Estaremos tocando Un tema diferente Siempre relacionado A nuestras queridas Islas Malvinas Y estamos haciendo Este cierre Frente a este monumento Como lo hicimos También en la apertura Pero vamos a cerrarlo Ahora Nuevamente Con Canción De Malvinas Esa maravillosa Interpretación A cargo de Luna Zucatóvich Tras su manto De neblinas No la hacemos De olvidar Las Malvinas Las Malvinas Argentinas Por ausente Por ausente Y por vencido Bajo extraño Pabellón Ningún suelo Más querido De la patria En la extensión Rompa el manto Rompa el manto De neblinas Como un sol Nuestro ideal Las Malvinas Argentinas En dominio En dominio Argentina Per l'Austral Per l'Austral Paso Per l'Austral Pabellón De neblinas Per l'Austral